Este martes, la competencia en Quiero Cantar está durísima, cualquiera puede caer. Todos los detalles sobre Extroflown Guardianes contra Conquistadores. En la moda, inspírate con el look de Pablina Rubio con estos tips. Y el pueblo se someterá al castigo del mes en el Sin Palabras. Los buenos días inician en... ¡Venga la alegría!